Tutorial de cómo plegar una tienda para el bolsillo Nada, pero si entro en la funda, vale Si o si, como no me voy a coger Si, 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 que si cojones La mía, coge Yo ayudar no, pero molestar lo hago de puta madre Le pon bien la capucha, hostia, ¿qué pasó? Se te arregló la camiseta Cómete algo, Luis, neno, neno, neno Maduro manda y no tu puta banda Michelle, Maduro manda y no tu puta banda Y el Coletas manda a España y no tu puta banda El Coletas se lo va a meter a usted Se lo va a meter a la novia bien ¿Cómo se llama el gilipollas del... del PSOE? El puta héroe este, que tiene cara de gilipollas ¿Cómo es, coño? ¿Cómo? La mona esa banda y yo tu puta banda No, 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 no Gracias.